Música Vecinos de la colonia Exmar Quesado aseguran que las autoridades competentes no les han brindado la información precisa sobre la obra que se lleva a cabo en la calzada Madero, la cual se supone servirá como carril para el autobús rápido. Es un cuento, así no, la descripción, pero no, la realidad no se ha visto. He visto algunas obras que están realizando aquí sobre la calzada, pero no tengo mucho conocimiento al respecto. Sé que va a ser una ruta que va a iniciar creo en Viguera y termina en otro punto, creo que es Jojocotlán, pero no conozco mucho del proyecto. Con la finalidad de mejorar las vialidades de la capital y ahorrar tiempo a los citadinos, el autobús rápido correrá desde el crucero de Viguera en el norte de la ciudad y por la carretera internacional hasta el tecnológico de Oaxaca, para luego tomar la calzada Madero hasta la central de Abastos y finalizar su recorrido en Jojocotlán. Sin embargo, ya existen quejas por parte de los vecinos de la zona, quienes señalaron que el drenaje ha sido afectado debido a los trabajos de construcción. En el rompimiento de las tuberías, quedan rotas las tuberías y luego vienen a arreglarlas, pero parece que les quieren cobrar lo que va a costar la reparación. En eso están inconformes a donde van construyendo esta parte, que serán unas dos cuadras, tres, pero yo me imagino que cuando sigan van a salir más afectados. Según información proporcionada por las autoridades competentes, la obra tendrá una extensión de 8.5 kilómetros y contará con tres terminales de integración, dos estaciones de cabecera, nueve paradas espaciales, 18 estaciones, tres patios de servicio y un centro de control. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.